Mañana va a haber una rueda de prensa en Santo Domingo, donde se consensuó el viernes pasado a anunciar un aumento de precios a nivel nacional e igualitar la tarifa con Caribe Tour. La propia ley dice que de la competencia de Leal, Caribe Tour cobra 270 pesos a Santo Domingo y nosotros 210. Así lo manifestó el presidente de la Federación de Transporte Urbano en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Cristino Rodríguez Pilla, al ser cuestionado sobre la situación del sector transporte y la convocatoria de mañana martes. Nosotros no estamos anunciando paro a nivel nacional, ni local, ni regional, sino que mañana se va a emplazar y ya el documento está elaborado y se le va a dar a conocer a ustedes, dándole un plazo al gobierno de 15 días para que resuelva la situación y de lo contrario entonces se hará el aumento. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.